Tengo una mira dorada para que se peta su fusil y eso. Y si hay una persona, ¿de qué color se pone? Supongo que roja, güey. Es que se pone una cosita azul. Nada más se supone que debemos de ser nosotros. Cámara de equipo, misma táctica en forma de picho modo ratón hasta entenderle al juego. Cierrenle las puertas, equipo. Hay que esperar la zona, güey. La neta me cago de usar uniforme, ya quiero ir. ¿Qué? Aria despejada. Ah, chido aquí sin a mí, no me molestaba. Así no estás, piensa y piensa qué te vas a poner. Que en el caso de los hombres de pantanolino lo que encuentres. ¿No traen una mira chida? Ponle sus putazos al norteño. Chupas, ¿te va a dar el chiche negra? Dámonos besos, perra. No hagas eso, tiene sida, sífilis y sabe cuánto mamada. Chancrófolis, güey Eso hace que se te caiga el nepe Modo rata exacto, carnal De eso se trata la supervivencia Y lo estamos haciendo bien Ahora, perros El norteño se electrocuta Ve, güey, esto se gacha igual que en Titanfall Güey, que correr exactamente Como corren las paredes Uy, puta madre Vamos a la zona Pues es aquí al lado Espera, te veré que ver el mapa Cómo está Simón, Simón Sigamos el mismo plan Ahora vamos para acá Vamos para allá Vente, norteño Aguas, Saúl Porque ahora sí no traigo Franco A veces sí se me arreglo A veces no Ni el Tutti Frutti No, llévatelo, llévatelo Es que da flojeras Así no, Tutti Pues vergasos, vergasos Vamos a los vergasos Se tipo Ahí hay gente, ahí hay gente Ahí hay gente Oh, sí, ya los vi, ya los vi, ya los vi Aguas, eh Aguas, aguas Se están teletransportando Tienen habilidades, güey No, me deja ver el pinche carro Ah, ya lo vi, güey Ponle pelos, perra La madre Aguas, no, el teño Aguas, no, el teño Ay, hay un cabrón, güey Aquí tengo dos Saúl, Saúl Tira mi esquina Norteño No, si salgo me matan, güey Los odio equipo Los odio Me retiro a descansar Se cuidan Descansa, vale Gracias por pasar Me estoy curando Me estoy curando Vámonos, gracias, carnal Me curo, me curo Ustedes tranquilos Ustedes tranquilos Mata uno, güey, mata uno Hay que rematarlos Hay que rematarlos O se los van a parar Cierra la puerta Cierra la puerta Sí, yo rematé uno Ahí está su caja Sí, sí, sí Está muy bueno Dejo malo, güey No tengo balas de nada, güey Hola, verga Qué pedo Ahí sigue uno, algo así ¿De dónde me dio, güey? Ahí está No tengo balas, güey No traigo ¿De qué, güey? No sé de qué se dan Estos madres Elmo Ahorita te doy cuenta Aguanta, güey Ah, mira Creo que encontré Sí, encontré, encontré, encontré Arre, 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 arre Ahí sigue, Saul Ay, güey Son otros, güey Son otros Es otro equipo Vámonos para atrás Vámonos, vámonos, vámonos Nos van a matar, güey Hostia Hostia Tengo Ah, no ¿Sí tienen para curarse o no? Yo sí Sí, mal, sí, mal Yo lancé por eso los misiles, güey Listo, estoy full Ahí hay una caja de loot, güey No los veo Ah, yo los vi, yo los vi Tiren esquina Sí, le di, sí, le di Acá está, acá está Al ladito Acá hay uno, o sea Ya cerró la puerta Ay, güey Está bueno los madres PUBG Es como PUBG, carnal Es como PUBG Vámonos, vámonos, vámonos Traten de darle la vuelta, güey Aguas Aguas atrás de ti, norteño Vienen por mí Tira mi esquina, norteño Déjame Déjame Gracias ¿Qué es esta madre que es? Aguanta, papá Aguanta, aguanta Hola, güey Vientos, norteño Dale, norteño Asterito ese, güey Ah, ya nada más tenía una y me la chingué, güey Agarra su loot y vete, agarra su loot y vete Aguanta, güey Y no hay donde revivirte, Saúl Aguanta, güey Aguanta, me estoy curando Me estoy curando con el kit Fenix No sé si cura, pero sí El chiste no es ganar, es hacer desmadre También, también, también Voy a ir a la chuna Oh, ya, esa cosa cura Che, ya nomás traigo 33 balas de esta como tipo franco Métete, métete, norteño Muertos, muertos, muertos Róbala el loot, güey El loot No te vayas, güey El loot Estaba aquí enfrente de mí, güey Regresate, regresate Te tiro esquina, te tiro esquina Puta madre la zona No mames Cuánto baja esta ching Corre, pendejo Y no más quedan como 3 o 2 Están aquí, güey, están aquí Sí, 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 déjame, crua, déjame, crua Perra madre, ya no tengo casi medición Ya tampoco Creo que fue por ti, güey Que vengas, que vengas ¿Por qué cambié mis miras? Puta madre No te muevas, norteña No te muevas No te muevas Párate, güey Eso chingado Eso chingado Primera win en esta chingadera Tu sed es Evo, perro Sois campeones de Apex No rifamos, güey Ataque Apex Gana una partida con un personaje ofensivo Mira, mate 3 El contrario a 6 Eres un dios, norteño Bueno, ya me voy Porque ya tengo sueño Y nos vemos Sí, tú, tú Descansa, descansa Ah, estuvo chido, güey Nos rifamos Víjame Víjame